...que durante toda la Semana Mayor han estado haciendo oración con sus instrumentos, tocándole a Madre de Dios. Está con nosotros el director de la banda de Osorre, que acompaña gustosamente, porque ya es de la casa, la Virgen de Luna. Que sea él en representación de todos los músicos de todas las bandas, que le dé la última Chicota de la Semana Santa de Pozo Blanco en la casa. Vamos a verlo. ¿Cómo anda esa cosa? ¡Al cielo con la Madre de Dios! ¡Este! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Espera un momento, por favor Espera un momento que pase la banda, por favor ¡Gracias! ¿Aca o por acá? ¿A dónde? Allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias, exactamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!